¡Suscríbete al canal! ¡El coche sin batería! ¡Qué bien! Pues nada, tendremos que solucionarlo. Vamos a buscarnos la vida y a arreglar el problema. No podemos estar con el coche sin batería, por lo que nos pueda pasar. Bueno, lo que voy a hacer, lo primero, es darle la vuelta a la fargoneta. Porque en este modelo, o en estos modelos, la batería va dentro del habitáculo e iría debajo de esta tapa. Entonces, como lo tengo en mala posición, lo que voy a hacer es arrancar la fargoneta con un arrancador que tengo, que compré en Amazon. De este estilo, los tenéis desde 60 euros. Luego subiré un enlace para que veáis donde lo compré y el modelo. Y eso, arrancaré la fargoneta, le daré la vuelta y después, con un cargador de batería, la dejaré toda la noche para que cargue la batería. Porque ahora, con esto del confinamiento, como no se puede salir a la calle, es difícil que cargue la batería. No voy a estar dando vueltas por el garaje. También deciros que ahora es normal, porque los coches modernos siempre tienen un consumo de batería. Y con esto de estar tanto tiempo parados los coches, es muy normal que veáis por la calle gente que anda con las pinzas y tal. Lo que no os aconsejo es que arranquéis los coches a empujón, porque fastidiáis el catalizador. Siempre tenéis que buscar a alguien con unas pinzas o, como yo en mi caso, con un arrancador de estos. Pero nunca a empujón. Eso se hacía en los coches antiguos. Ahora en los coches modernos no se puede, por lo que os digo, porque os cargáis el catalizador. Luego, otra de las cosas que es conveniente sería moverlo un poco. Si tenéis la oportunidad de mover un poco el coche, además de arrancarlo, es moverlo. Porque las ruedas, si no, se quedan deformes. Si está mucho tiempo parado. Entonces es aconsejable, pues eso, moverlo un poco. Venga. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar la carga de la batería. Para ello vamos a utilizar un tester y lo vamos a poner así. En voltios, tensión continua y en 20 voltios. ¿Vale? Porque aunque tenga la batería a 12 voltios, las siguientes son 2 voltios. Entonces hay que buscar, pues eso, la de 20, la que más cercana. Bueno, y luego, como veis, el cable rojo tiene que ir en voltios y el negro en el común. ¿Vale? Vamos a ver. Ah, también deciros que el coche lo tenéis que dejar dos o tres minutos con las luces encendidas para quitar la posible corriente residual que pueda quedar. Para que nos dé una cifra exacta de lo que marca la batería. Venga, vamos para allá. Vamos a poner primero el positivo. Positivo al rojo. ¿Vale? Y ahora el negro. Y nos daría que tiene 11,22. Carga insuficiente para poder arrancar el coche. Porque le haría falta mínimo 12 voltios. Venga, pues ahora vamos a utilizar el arrancador. Bueno, el modo de funcionamiento de estos aparatos o cargadores es muy fácil. Lo único que tenemos que tener es un poco cuidado a la hora de poner las pinzas. La roja, por supuesto, en el borde positivo. Ahí. Y la negra en el borde negativo. ¿Vale? Lo siguiente sería encenderlo. ¿Vale? Ya nos dice que ya está funcionando. Y ya lo siguiente sería arrancar el coche. Como veis, ha arrancado. Y ahora ya quitaríamos las pinzas. Y ya estaría. Apagaríamos. Y ahora le voy a dar la vuelta, ¿vale? Bueno, ya he dado la vuelta a la furgoneta y he soltado los bornes de la batería. Y colocaremos el cargador. Estará cargando unas 10 horas. Y colocamos el cable rojo al polo positivo. Y el cable negro al polo negativo. Y seguido, conectamos a la corriente. Y ya lo tendríamos listo y a esperar a que cargue la batería. Aquí os enseño el cargador que he utilizado. Como veis, en el cargador nos indica la carga de la batería. En este momento estaba un 5% de la capacidad total. Bueno, como veis, después de 10 horas, ya el cargador nos dice que está la batería totalmente cargada. Así que ahora lo que haríamos sería, primero desenchufar y ya soltar los bornes. Ahora vamos a proceder a poner los bornes de la batería y arrancaremos la furgoneta. Y comprobaremos a ver la carga de la batería también. Bueno, ya he puesto los bornes de la batería y he comprobado la carga y me sale 14,52. Así que está cargando bien la batería y está todo perfecto. Lo dicho, para evitar que os quedéis sin batería en el coche, pues sería aconsejable, en la medida de lo posible, pues que lo arrancáis cada dos o tres días y que lo mováis. Sé que es un poco difícil, pero bueno, pues eso, para evitar posibles problemas. Venga, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.